El terremoto de Managua de 1931, llamado localmente Terremoto del 31, fue un sismo de magnitud 6.0 grados en la escala Richter, que destruyó la capital de Nicaragua el martes santos 31 de marzo, llamada así por atravesar el actual Estadio Nacional de Nis Martínez, que en ese entonces era la Penitenciaría Nacional. Causó cerca de entre 1.200 y 1.500 muertos, más de 2.000 heridos y 45.000 damnificados, al igual que pérdidas económicas de 35 millones de dólares causadas por el sismo y el consecuente incendio. A las 10 y 23 minutos de la mañana del 31 de marzo de 1931, en plena Semana Santa, la ciudad fue sacudida por un temblor que empezó de una manera lenta y fue aumentando en vitalidad hasta culminar en terremoto que causó la destrucción de Managua. En los mercados, almacenes y tiendas de comercio que estaban atestadas de gente que se preparaban para la Semana Santa, fue el mayor espanto y la confusión. Los que habían quedado con vida corrían como locos en distintas direcciones. Las materias inflamables de las boticas y las cocinas de leña empezaron un feroz incendio que devoró más de 20 manzanas de radio central, incendio que se propagaba libremente sin que nadie pudiera contrarrestarlo, porque no era el momento para dedicarse a esas atenciones. Cayeron el Palacio de Comunicaciones, los Mercados Centrales y San Miguel, el Teatro Variedades de la Casa de Águila, los Templos de Candelaria, San Antonio, San Pedro, también la Penitenciaría Nacional, ubicada donde hoy es el Estadio Nacional de Nis Martínez, y donde murieron centenares de reos y alineados. Los mejores edificios de radio central y el que no se derrumbó en la ciudad quedó averiado. Quedaron en pie solamente la Armazón del Hierro de la Antigua Catedral en Construcción, apenas iniciada tres años antes, en 1928. La Casa Pelas, el Club Social, el Palacio de Ayuntamiento, el Palacio Nacional, incendiado posteriormente por los marines estadounidenses en el arranque de Furia, y la Casa Presidencial de la Loma de Tiscapa. En medio de aquel lugar de ruinas y de dolor, surgía impasible la figura evangélica de Monseñor José Antonio Lescano y Ortega, arzobispo de Managua, que de algún lado por otro se multiplicaba socorriendo a los agonizantes y dando consuelo a los que lloraban de muerte. Pasado el primer momento de estupor, empezó la obra de salvamento. Muchas personas estaban ilesas bajo los escombros. Centenares de cadáveres sin identificar se llevaron en camión al cementerio y se echaron a la fosa común, una zanja especial que se hizo prontamente. Más tarde se colocó ahí un monumento costeado por los obreros. El terremoto sorprendió al presidente de Nicaragua, General José María Moncada, disfrutando las vacaciones de Semana Santa en su residencia campestre llamada Palacet de Venencia, a la orilla de la Laguna de Masaya. La noticia del desastre le llegó después que la información recorriera un largo periplo de sistemas, ya que Nicaragua estaba intervenida por la Infantería de Marina de los Estados Unidos y la Tropical Radio. Poncada llegó el mismo día a Managua por la tarde e instaló una improvisada casa presidencial en la residencia de su primo y subsecretario de Relaciones Exteriores, Anastasio Somoza García. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.